Tras el reforzamiento de labores operativas en este municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado, aseguraron cinco vehículos, dos con reporte de robo, de los cuales existen indicios que los relacionan en una agresión registrada contra personal de la Policía Municipal. La acción operativa se registró sobre la carretera Gabriel Zamora-Uruapan, lugar donde los agentes de seguridad efectuaron el aseguramiento de cinco camionetas de diferentes marcas, las cuales están relacionadas en los citados hechos. Al efectuar una verificación, a través de la base de datos del C5I, se corroboró que dos de las unidades cuentan con reporte de robo. Una vez efectuadas las tareas correspondientes, los vehículos serán puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias de ley. La Secretaría de Seguridad Pública hace un exhorto a denunciar a la línea de emergencias 911, todo hecho que vulnere la seguridad de la sociedad michoacana, informó para Red 113, Luzma Cervantes.